Una noche más y copas de más Tú no me llevas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo hoy pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busquen, cabrón Mami, búscame en casa Verte bien lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abrazo, ey Ay, ya lo cuento por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier agua Y lo aparte Mami, tú eres aparte Chary tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado, ya Mi mamá era dúo, y ahora me agrame los tatuos Vi que viste en mi hotel Y subiste una pa' mil Ya que me iba a dormir, ey En la escena de mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo, pensar en ti, bebé Para pa' los bravos Me llena, llena tu nombre Tu cara Surre, surre si tu pelo, ey ¿Dónde, dónde tú estás? Que yo partí con un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche a rodillas Llego a Dios, le rezo Porque antes que se acabe Bueno, tú me das un beso Y empezar el 2023 Pero abrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con esa man Me mata sin un píntalo Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un puro, un frenchy El panto, los munchies Canto, un mariachi Me convierto en Hitachi Oh Yeah, 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 yeah Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Que huase con su chita y De moana tatuake Do con ni masca Do con ni masca Que huase con su chita y De moana tatuake Do con ni masca Do con ni masca